Número 10. La ciudad hundida. Científicos marinos de la India creen haber descubierto los restos arqueológicos de una ciudad perdida en el Golfo de Cambay. Dicen que la ciudad data de hace 9.500 años. Eso es tan antiguo que la civilización hundida habría sido tan misteriosa y mística para los antiguos egipcios como lo son para nosotros hoy. Es un descubrimiento impactante que podría reescribir la historia si resulta ser correcto. La gran ciudad tiene unos 8 kilómetros de largo. Parece ser el remanente más antiguo conocido de civilización en el subcontinente. Se encontró, por casualidad, cuando los investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India realizaron una encuesta sobre la contaminación y encontraron objetos bajo el agua utilizando un sonar de barrido lateral. Encontraron estructuras geométricas enormes a una profundidad de aproximadamente 37 metros. Cuando exploraron aún más profundamente en el Golfo y analizaron artefactos, cosas como esculturas, huesos humanos y restos de cerámica, fecharon el sitio en más de 9.000 años, como mínimo. La ciudad probablemente perteneció a una civilización incluso más antigua que la de Harappa, que se considera la primera sociedad avanzada de la India hace 4.000 años. Florecieron en los albores de la civilización y, sin embargo, esta ciudad hundida es prueba de una civilización aún más antigua, tan avanzada como la de Harappa. Esta historia salió a la luz por primera vez en 2002, recogida por los principales medios de comunicación como la BBC. Sin embargo, han pasado más de 20 años desde el descubrimiento original y parece haber sido barrido debajo de la alfombra. Se encontró algo misterioso frente a la costa de la India. Fue fechado con carbono como antiguo y luego nadie volvió a verificar. No hemos recibido una sola actualización. Número 9. Esqueleto de cuiva antigua. Recientemente se encontró un esqueleto prehistórico en un sistema de cuevas inundadas en la costa caribeña de México. El esqueleto es sorprendentemente antiguo. Se remonta a unos 8.000 años. Fue entonces cuando la cueva se inundó, justo después del final de la última edad de hielo. El arqueólogo Octavio del Río fue uno de los hombres detrás del descubrimiento. Se encontró con un cráneo destrozado y fragmentos de hueso ligeramente cubiertos de sedimento en el fondo de la cueva. Dada la distancia entre la entrada a la caverna y el lugar donde se encontró el esqueleto, no había forma de que la persona pudiera haber llegado allí hace 8.000 años. A menos que esta persona estuviera relacionada con Aquaman, no estaba dispuesta a nadar tan profundo. Fueron encontrados bajo 8 metros de agua y a unos 536 metros en el laberinto subterráneo. Esto significa que el individuo debe haber entrado en la cueva o al menos haber sido llevado adentro y enterrado, pero a partir de ahora no sabemos nada sobre él o la situación que rodea su desaparición. La cueva donde se encontraron sus huesos está cerca del nuevo proyecto turístico Tren Maya de México. El gobierno taló recientemente una gran parte de los bosques para hacer espacio para el tren, muy cerca de donde está la cueva inundada. En este momento, el gobierno parece más interesado en terminar su proyecto de tren que en investigar a fondo el sistema de cuevas submarinas, que está en peligro de ser destruido. Número 8. Volcán Submarino. A mediados de noviembre de 2022, los científicos identificaron un volcán submarino que comenzó a hacer erupción en el Océano Pacífico. La erupción volcánica a partir del 16 de noviembre ha estado en curso en la Fosa de las Marianas. Al menos, eso es lo que piensan los científicos, pero debido a que el volcán se encuentra en un lugar tan inaccesible, tan profundo y tan difícil de estudiar, ni siquiera pueden decir con certeza si realmente está en erupción. Todo ha sido increíblemente confuso y un poco aterrador. Los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos anunciaron que creen que la actividad sísmica comenzó a mediados de octubre en el monte submarino Ayi, ubicado dentro de las Islas Marianas del norte, pero no pudieron determinar si se trataba de una serie de terremotos submarinos, si algún material explotó fuera del cráter volcánico o si hubo una erupción real que retumbó cientos de metros debajo de la superficie. Matt Haney, un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, advirtió a la gente de mar y a los navegantes que eviten el área en caso de que la erupción repentinamente se vuelva grande y se convierta en un caldero submarino hirviendo. La parte más aterradora de todo este calvario es darse cuenta de que los científicos no siempre pueden saber cuándo estallaran los volcanes submarinos, y si no pueden saber cuándo un volcán activo está en proceso de erupción, ¿cómo se supone que van a anticipar cuándo un volcán submarino decide que va a entrar en erupción a una escala apocalíptica? Y ahora para el número 7, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el vídeo y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet, y si eres suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo en nuestro canal de ¿lo puedes creer? Asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte para que no te pierdas los próximos vídeos. Número 7. El buque de guerra Musashi. A Paul Allen, cofundador de Microsoft, le gusta pasar su tiempo buscando barcos perdidos bajo el mar. El multimillonario estadounidense descubrió recientemente el buque de guerra japonés más grande que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial. Frente a la costa de Filipinas, encontró lo que algunos historiadores creen que fue el acorazado más poderoso jamás construido. El Musashi es considerado el buque de guerra más fuertemente armado que jamás haya zarpado. Fue diseñado específicamente para enfrentarse a múltiples enemigos al mismo tiempo. El barco se lanzó en noviembre de 1940. Tenía 263 metros, de largo. Pesaba 73.000 toneladas y llevaba una tripulación de 2.500 marineros. Pero fueron las aterradoras armas a bordo las que hicieron del Musashi, una máquina de guerra tan aterradora. Tenía 9 cañones de 46 centímetros que podían disparar proyectiles perforantes de 1.461 kilogramos. Estos podrían dispararse a una distancia de 42 kilómetros. Estos son los cañones de mayor calibre jamás instalados en un buque de guerra. Pero a pesar de sus armas masivas, el Musashi no era indestructible. Fue atacado el 18 de octubre de 1944 y absolutamente arrasado por la Marina de Estados Unidos. Debido a que los japoneses se habían centrado tanto en sus barcos, no tenían muchos aviones para defenderse de los ataques aéreos. Sus naves eran inútiles, sin cobertura desde el aire, y fueron bombardeadas por completo y el Musashi fue destruido. Después del hundimiento, nadie sabía realmente dónde estaba la ubicación exacta del barco. Todos sabían que estaba en algún lugar del fondo del océano, pero no la posición exacta. Paul Allen finalmente descubrió el barco, totalmente incrustado con criaturas marinas, y aproximadamente a 800 metros de profundidad. Número 6. El retador. Un grupo de investigadores estaba explorando el fondo del océano Atlántico en busca de artefactos de la Segunda Guerra Mundial en 2022. Lo que encontraron en cambio fue un pedazo de escombro de una nave espacial. No se trataba de una misteriosa chatarra metálica de un ovni potencial, sino de una verdadera pieza de escombro del transbordador espacial Challenger. Como recordarán, el Challenger explotó después del despegue en 1986, matando a los siete miembros de la tripulación y traumatizando al mundo. Mucha gente vio el lanzamiento del transbordador espacial Challenger en vivo en sus televisores de colores y fue testigo de las muertes repentinas e inesperadas de la tripulación cuando el transbordador espacial estalló en llamas. Incluso los estudiantes en la escuela vieron el lanzamiento esa mañana y vieron cómo el transbordador se desintegraba en una bola de fuego. Mike Barnett, un experimentado explorador submarino, fue quien lideró el equipo que encontró el artefacto. Dijo que fue aleccionador, darse cuenta de lo que habían descubierto. La primera pieza de escombro del Challenger desde que el transbordador llegó a la costa en 1996. Los expertos ahora están averiguando qué hacer con el artefacto y cómo proceder de una manera respetuosa con los caídos, los astronautas y su legado. Número 5. Diente de tiburón gigante. Los investigadores de Ocean Exploration Trust estaban participando en una expedición para explorar la biología de las profundidades marinas a unos 241 kilómetros, al sur del atolón Johnston, en el Océano Pacífico. Durante su expedición encontraron un solo diente que pertenecía al tiburón más grande que jamás haya existido. El atolón Johnston es un territorio no incorporado de los Estados Unidos cerca de Hawái. El equipo de investigación estaba inspeccionando rocas a 3.048 metros, debajo de la superficie utilizando un submarino operado por control remoto. Esto estaba en una montaña submarina, la cima de una montaña submarina que nunca antes había sido explorada. Mientras hurgaban entre las rocas, se encontraron con un diente de megalodón. No es raro encontrar un diente de megalodón. Después de todo, estos animales fueron algunos de los depredadores más feroces que jamás vagaron por los mares, y lo hicieron durante mucho tiempo. Vivieron hace entre 23 y 3.6 millones de años. También eran tres veces más grandes que el gran tiburón blanco, igual de prolíficos en todos los océanos del mundo. Pero, debido a que sus cuerpos estaban hechos principalmente de cartílago, lo único que ha sobrevivido son los dientes. Es por eso que los dientes de megalodón se encuentran con tanta frecuencia. ¿Alguna vez has encontrado uno? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. El HMS Gloucester. El 6 de mayo de 1682, un buque de guerra encalló frente a las costas de Inglaterra. En ese momento, el barco transportaba a James Stuart, quien se convertiría en el rey de Inglaterra, y a otras 329 personas. Se llamaba HMS Gloucester y rápidamente se cubrió con las arenas movedizas del lecho marino y se perdió en la historia. No sería hasta 340 años después que los arqueólogos modernos descubrieron el barco hundido, junto con las botellas de vino sin abrir todavía a bordo. Claire Jowicz, profesora de la Universidad de East Anglia, la calificó como el descubrimiento marítimo más emocionante desde el Mary Rose en 1982. Los investigadores ya han encontrado equipo naval, ropa, zapatos al azar y bastantes botellas de vino. Estas botellas de vino llevan el sello de los antepasados de George Washington, la familia Legg. El escudo es el mismo diseño que inspiró las barras y estrellas de la bandera original de Estados Unidos. El HMS Gloucester era un buque de guerra verdaderamente poderoso cuando se votó por primera vez en 1654 con la Royal Navy inglesa. Tenía 50 cañones, pero esos cañones demostraron ser inútiles contra la arena. Cuando se hundió, se llevó consigo a unas 250 personas. El hundimiento casi cambió el curso de la historia. Si James Stewart hubiera muerto y nunca se hubiera convertido en James II de Inglaterra, quién sabe cuán diferentes serían las cosas. Incluso la muerte de un solo rey podría haber cambiado drásticamente la historia tal como la conocemos. Número 3. Gigante de aguas profundas. Una nueva variedad de monstruo de aguas profundas acaba de ser encontrada en el Golfo de México. Un equipo internacional de investigadores identificó una nueva especie de batónimus, un tipo de hisópodo acuático. Es un crustáceo primitivo de aguas profundas y es más que feo. Este animal es horrible de ver, como una inquietante criatura de 14 patas del espacio. Fue encontrado por un equipo de investigación del Departamento de Ciencias Biológicas y Tecnología en la ciudad de Tainan, Taiwán. Encontraron a la criatura habitando un área rara vez vista por los humanos, tan profunda que solo ha sido explorada con sondas de aguas profundas. Con mucho, la característica más aterradora del isópodos recién descubierto es su tamaño. Tiene la friorea de 25 cm de largo. Es como una cochinilla o un roly-poly, los diminutos isópodos que puedes encontrar en casi cualquier jardín de América del Norte. Solo que este es el tamaño del pie de una persona promedio. Es verdaderamente gigantesco y espeluznante. La única buena noticia es que es probable que nunca veas uno, a menos que te crezcan las branquias y te adentres en las profundidades del océano frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Número 2 Los mayas hundidos Frente a la costa de Belice, investigadores submarinos acaban de completar excavaciones para revelar nuevos e impactantes conocimientos sobre la civilización maya, concretamente, su fabricación de sal. Así como las naciones modernas tienen sus exportaciones más importantes, el único producto que mantiene su economía en marcha, los mayas también tenían su especialización. Lo suyo era la sal, un material tan importante que mantuvo los engranajes de su imperio girando suavemente durante siglos. El hallazgo se realizó en el sitio arqueológico de Tab Nucna, habitado desde alrededor del año 600. Está en el área más grande de Pine's Creek, que a su vez alberga aproximadamente 110 sitios mayas sumergidos. Hay pueblos, edificios, lo que pueden ser palacios y templos, todos hundidos y completamente destruidos aquí. La costa de Belice fue un importante centro de la actividad. El pueblo maya se asentó a lo largo de la costa hace unos 1500 años, tal vez incluso antes. Pero después del colapso de su civilización a partir del año 900, el nivel del mar comenzó a subir. Mientras eso sucedía, todos los asentamientos mayas costeros fueron inundados o absorbidos por el océano y destruidos. El mayor de estos sitios sumergidos es Tab Nucna. Investigadores de la Universidad Estatal de Louisiana llevaron a cabo un estudio del fondo marino y descubrieron cocinas que alguna vez se usaron para hervir salmuera. Bajo la superficie de lo que parece un pantano costero, los arqueólogos encontraron vestigios de vasijas de cerámica y otras herramientas utilizadas en la producción de sal. Se extrajo agua salada del océano. Luego se calentó sobre un fuego hasta que el agua se evaporó, dejando nada más que la sal. Después utilizaron este producto candente como artículo comercial. Intercambiaron la sal con otros reinos mayas que vivían en las selvas sin salida al mar, lugares alejados del océano que no tenían acceso a la sal. El único producto calentó una vasta red comercial que mantuvo a la civilización maya próspera. Número 1. Gotas azules misteriosas. Los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se quedaron perplejos cuando encontraron misteriosas gotas azules de sustancia pegajosa en el fondo del océano. Fue en agosto de 2022 cuando los miembros del equipo de expedición se encontraron con la sustancia azul en el fondo marino del Caribe. Conducían un vehículo operado por control remoto cerca de St. Croix, una de las islas vírgenes de los Estados Unidos, cuando encontraron las extrañas gotas pegajosas inmóviles en el fondo del mar. Esto fue a una profundidad entre 407 y 610 metros. Los investigadores que pilotaban la embarcación habían pasado recientemente unos cuatro meses investigando secciones profundas del Atlántico Norte. Pero encontrar estas bolas globulares azules resultó ser una de las cosas más extrañas hasta el momento. Primero, pensaron que podrían ser corales blandos o esponjas de mar, pero como no podían tocarlos físicamente o traerlos de vuelta a la superficie, era imposible confirmarlo. Los globos azules se veían increíblemente extraños, como grumos blandos de mocos del océano. El equipo los apodó cosas azules llenas de baches, pero lo creas o no, las cosas azules llenas de baches probablemente estaban vivas. Lo más probable es que fueran tunicados, criaturas marinas blandas y gelatinosas a veces llamadas chorros de mar. A pesar de que parecía el juguete masticable desechado de un perro, lo más probable es que fuera un invertebrado vivo y funcional. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué crees que es lo más espeluznante de encontrar en el fondo del océano? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este vídeo. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.